Música Ahora bien, uno de los cambios gordos dentro de esta revisión de Warframe es a la armadura y al daño de los enemigos uno de los temas más discutidos desde siempre en Warframe es la manera en la que escala la armadura de los enemigos normalmente existe esta concepción de que un enemigo que lleve más disparos es automáticamente más difícil de derribar y técnicamente eso es cierto no vamos a opiar algo que lleve dos disparos es automáticamente más difícil que algo que lleve uno eso es la lógica, no los indica pero no significa específicamente que ese enemigo sea más divertido de enfrentar al contrario esta aproximación a las esponjas de balas es una este término, esponjas de balas es algo que realmente, por ejemplo, hace que yo no sea realmente un aficionado, por ejemplo, de Destiny Destiny toma una aproximación muy de esponjas de balas y mucha gente me dice, bueno, eso lo hayan arreglado en tiempos más recientes pero no, se siguen sintiendo los enemigos dentro de ese juego como esponjas de balas y no me digan que no sé andar en Destiny porque sé andar en Destiny llevo jugando desde Destiny 1 y hay varios, múltiples tipos de enemigos que ciertamente se sienten como esponjas de balas eso en lo personal no me gusta y para mí una esponja de balas es algo de lo que yo le meta 5 tiros y no un enemigo normal le metas, qué sé yo, 2, 3, 4 tiros y el tipo no caiga eso no se siente muy bien entonces me dicen, oye, la build y qué sé yo, y qué sé cuánto yo sé, yo sé, yo sé pero bueno, eso no es un tema de Destiny, es un tema de Warframe por tanto, cuando vi este cambio cuando vi la sugerencia porque esto es un tema con respecto al cual Digital Extreme ha sido bien reticente desde tiempos inmemoriales siempre que se ha hablado del tema de la manera en la que escalaba la armadura en el juego Digital Extreme siempre como captado como por ignorar el tema realmente pero ya no y esta nueva manera en la que escala la armadura del enemigo me parece muchísimo a la de la vieja escuela la vieja escuela en Warframe y cuando estoy hablando de la vieja escuela estoy hablando de antes del daño 2.0 antes de que cosas como corrosivo, radiación, siquiera existieran por aquella época la armadura de los enemigos estaba topada eso quiere decir que el nivel, el número de la armadura solamente llegaba hasta un punto y cuando llegaba ahí no subía más eso era una de las cosas que tenía Warframe por aquellos inicios del juego este sistema de escalada progresiva en lugar de exponencial se me parece mucho así porque la manera en la que escala la armadura no es que no vaya a dejar de escalar es mucho más lenta es mucho menos pronunciada y por ende hace que los enemigos a partir a partir Dios a partir del nivel 70 70, 75 aproximadamente no se sienten tan duros como antes toman menos esfuerzo ciertamente en cortar o en eliminar lo cual acelera ese bucle de jugabilidad básico de Warframe que es basado en la movilidad te estás moviendo constantemente apuntas, disparas bomba, este cae, este cae, este cae ese bucle básico que es tan adictivo incluso a esos niveles más altos se hace mucho mucho más rápido lo cual en lo personal a mí me encanta sinceramente a mí me encanta ese bucle de jugabilidad rápido de Warframe y si les soy sincero y les habla alguien con experiencia en maratones lo que hace una maratón difícil en Warframe no es el hecho de que los enemigos lleven una tonelada y media de plomo es el hecho de que ese enemigo hace una tonelada y media de daño y ese enemigo que hace una tonelada y media de daño se multiplica por 20 a niveles altos cada uno de los enemigos con los cuales te enfrentas incluso los menos intrascendentes los más perdón intrascendentes hacen una tonelada de daño y eso es lo que hace a las maratones difíciles mi experiencia fundamental en maratones es en solitario más que en equipo porque en equipo se emplean otro tipo de tácticas pero en solitario llega un punto en el cual yo le llamo la pared que es un punto en el cual no importa cuánto daño hagas no importa cuán bueno seas simplemente no vas a poder sobrepasar ese obstáculo porque el enemigo sencillamente no sufre casi daño le reduces toda la armadura igual tiene una tonelada de salud o lleva una tonelada de plomo para reducirle toda la armadura es un sistema complejo entonces ese bucle de jugabilidad básico tan adictivo de Warframe ya no se siente igual se siente muy estático es como chocar precisamente contra una pared y por eso este cambio de la manera en la que escala la armadura en Warframe es uno que yo honestamente para mí es de lo mejor que se ha introducido con esta actualización porque primero que todo hace de esos enemigos algo mucho más divertido de derribar sin quitarle lo que los hace realmente difícil que es el daño el daño que hacen que sigue siendo devastador el cambio a ese daño en específico tiene que ver más con la precisión porque esa es otra cosa que tenían esos enemigos antiguos es que su precisión era perfecta o casi perfecta o más bien cuando le metías multidisparo al asunto la manera en la que las ecuaciones calculaban la precisión hacían que el primer disparo tuviera un 90% de oportunidades de pegarte dondequiera que estuvieras y el segundo un 100% a si estuvieras ejecutando la maniobra que estés ejecutando lo cual realmente hace de todo eso un poco injusto porque estás enfrentándote con control literalmente una máquina perfecta que es incapaz de fallar y si es una máquina perfecta incapaz de fallar combinado con el hecho de que te estás enfrentando a un enemigo que bajo cualquier circunstancia en esas instancias de niveles extremadamente altos puede chasquear los dedos y tú dejas de existir bueno sumen uno más uno y les va a dar dos tienen un escenario en el cual realmente no es divertido enfrentarse a sus enemigos eso es lo que yo le llamaba a la pared esa pared ahora ya no es tan prominente sigue existiendo en menor medida porque va a llegar evidentemente un punto en el cual la armadura enemiga seguirá siendo un factor extremadamente infranquiable y el daño sigue siendo básicamente el mismo lo único que pasa es que ahora es un pelín más justo porque se desvinculó la precisión al nivel del enemigo porque lo que pasaba era que mientras un enemigo subía de nivel esa precisión también subía subía en punto de vista estadístico ya les digo al punto de que los enemigos partían de un 90% de precisión y llegaban al 100% de precisión en cualquier instancia y entonces ahí ahora que hago ¿no? por eso acampar era una estrategia o sigue siendo honestamente no sé si eso cambiará no he no he llevado este nuevo sistema de escalada de armadura y nuevo sistema de precisión de los enemigos a sus extremos realmente quiero hacerlo quiero hacerlo ciertamente pero no lo he hecho todavía pero especulo que si vamos a encontrar esa pared pero ya no de la manera tan prominente que existía en tiempos de antaño esto por supuesto vino con algunos ajustes además a la manera en la que se comporta la salud de nuestra salud la salud de los jugadores la salud los escudos y la armadura porque antes la denominación de esa salud es lo que nosotros llamamos superficies que cada superficie tiene un tipo específico por ejemplo cuando van al Códice y ven que los Grenier tienen armadura de ferrita o de aleación son dos tipos de superficie diferentes que son vulnerables o resistentes a diferentes tipos de daño entre sí además de eso tienen a los escudos los escudos ahora no recuerdo bien el nombre de los escudos sinceramente pero hay tipos de escudos además de eso tienes los tipos de salud tendón infestado tienes cosas como piel o sí básicamente piel tendón infestado en fin son diferentes tipos de superficies los Warframes por transitividad estaban construidos a base de esos tipos de superficies que también tenían los enemigos compartían esas mismas denominaciones pues con este cambio eso se modificó y ahora los jugadores contarán con una armadura un escudo y una salud del tipo teno en cuanto a la superficie y como se expresa esto en el juego es que esas superficies son neutrales a todos los tipos de daño ya les explicaba que la salud los escudos y la armadura cuando son superficies enemigas tienen sus propias debilidades y fortalezas esta superficie teno no tiene ninguna debilidad ni ninguna fortaleza imaginen que están bueno honestamente actualmente en Pokémon existe un tipo de Pokémon que no tenga debilidades o fortalezas porque antiguamente cuando yo jugaba el tipo normal no tenía ni debilidades ni fortalezas todo el daño que recibía era daño normal entonces todo el daño que también hacía era el normal hasta que le agregaron creo que los tipos lucha en fin no recuerdo bien estoy abusando de mi memoria que ya de por si es extremadamente mala pero bueno la armadura los escudos y la salud teno básicamente son esta esta versión Pokémon ese tipo normal es neutral y además de eso a los escudos para elevar un poco su prevalencia y hacerlos que compitan un pelín más con la armadura porque ese era el problema antiguo que tenían los escudos se les agregó un índice de reducción a todo el daño que reciben de un 25% eso es súper súper interesante porque equipar a los escudos y es que Warframes que tengan muchísimos escudos o la facultad de regenerar escudos sean extremadamente mejores bueno mejor Hildren porque la gente dice bueno y ahora yo leí un comentario no sé mucho en el video de de los los cambios bueno Hildren ahora es buena Hildren siempre ha sido buena Hildren es una de las pocas Warframes inmortales que había en el juego es literalmente Inaros lo que en lugar de saludos es escudos punto y ahora con estos con estos cambios bien bien significativos es literalmente Inaros con escudos porque la debilidad de Hildren antiguamente era que si aplicabas un efecto de sangrado o algo que le hiciera daño directamente a la salud dejaba de existir ahora es mucho más difícil ahora el cortante el toxina sigue haciendo el toxina si le sigue haciendo daño a la salud pero el cortante primero se traga los escudos y después se traga la salud y para tragarse los escudos de Hildren que bueno hay que esforzarse más aún con este 25% de reducción de reducción al daño extra que tiene así que estos cambios son muy muy positivos el escudo ahora está mucho más equiparado a la salud ya no es pienso yo que vamos a ver muchísima más variedad en cuanto a cómo construimos los escudos ciertamente o al menos entre los Warframes en los cuales predomina el escudo y en los cuales predomina la salud porque ya no necesitamos la salud exclusivamente algo que realmente se había venido venido dando desde la introducción de adaptación que reduce el daño para todas las superficies la reducción al daño general en lugar de la reducción al daño por armadura lo que hace es que se aplica a toda la superficie salud escudos y armadura y por tanto es muchísimo muchísimo más versátil que la reducción al daño por armadura porque lo que hace literalmente la armadura es reducir el daño pero solo sobre una superficie en este caso el daño que reduce la armadura en Warframes es sobre la salud sin embargo la reducción al daño general de Warframes que tienen habilidades o por adaptación ciertamente se aplican a todas las superficies y por tanto estamos viendo o comenzamos a ver una suerte de repunte en cuanto a las builds basadas en escudos o al menos en builds que ciertamente no se enfocaran tanto en salud algo que realmente ahora va a volver a tomar relevancia o más relevancia porque ciertamente el escudo tiene ese factor para que tengan una idea una reducción al daño de un 25% equivale aproximadamente a 150 puntos de armadura más o menos 150 puntos de armadura para que tengan una idea una idea para que tengan una referencia de cómo funciona el escudo contra la armadura ahora que tiene un 25% añadido el cálculo básico que se hace a la hora de reducción al daño que es cómo reducir el daño en la mitad parte a partir parte a partir bueno si comienza a partir de los 300 puntos 300 puntos de armadura reducen el daño en un 50% por tanto un 25% de reducción equivale a 150 puntos de armadura eso es para que tengan una idea de a la hora de comparar escudos contra armadura cómo funciona el tema y por qué es un cambio tan positivo esto que ahora los escudos reduzcan armadura y por qué warframes en los cuales prevalezca el escudo ahora es muchísimo más factible o puede ser mucho más factible especializarlos en esa dirección porque no es que solamente obtenga 150 puntos de armadura no es que sea el equivalente a tener 150 puntos de armadura sobre esa superficie sino porque además los escudos son muchísimo más fáciles de regenerar con el otro tema que también es ya vamos enlazando y es el el tema de el shield gating el shield gating que se añadió no es el shield el mismo shield gating de hiltran hiltran tiene un shield gating por etapas y siempre funciona mientras ella tenga escudos el shield gating de hiltran tiene dos dos etapas la primera es el shield gating sobre escudos tiene una barra tiene un nivel de shield gating ahí y además de eso tiene shield gating con escudos normales el shield gating regular solo funciona sobre los escudos normales los escudos sobre escudos se cuentan como una misma instancia para el shield gating además por supuesto la ventana de invencibilidad de hiltran es mucho más grande que la ventana de invencibilidad que ofrece el shield gating el shield gating vamos a decir normal sin contar que esa ventana de invencibilidad solo se activa cuando la barra está llena o sea la llenas se llena se vacía y para que tienes ventana de invencibilidad y para que se vuelva activar esa ventana de invencibilidad al menos de acuerdo a mis experimentos tienes que volver a llenar esa barra no es que ahora pierdes tu barra pierdes tus escudos regeneras un pelintín y vuelves a activar el shield gating no 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 tienes que regenerar por completo tus escudos para luego volver a poder activar esa ventana de invencibilidad que es minúscula es de menos de un segundo pero te da el tiempo suficiente como para reaccionar si estás prestando atención una vez pierdes los escudos eso es un síntoma sobre todo si usas warframes tanque no los warframes tanques tradicionales como inaros o nidus que solo tienen salud sino los warframes tanques que combinan escudos y salud como por ejemplo baruc o rino también pero bueno rino tanquea con su pie de hierro que no le importa absolutamente nada pero bueno los warframes que tanquean con escudos y salud como por ejemplo lo hace el mencionado baruc tienen ese momento ¿no? de pierdes los escudos y bueno oye pasa algo ¿no? algo está pasando porque evidentemente si pierdes tus escudos con baruc algo estás haciendo mal 99.99% de reducción de anjos es un warframe asquerosamente asquerosamente potente en el tema de el tanqueo el shilgating es una edición también fantástica porque evita el one shoteo todos acá le tenemos hemos tenido alguna experiencia con el tema del one shoteo que realmente es bien 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 agravante y en lo personal repito me alegra muchísimo que se haya solucionado este este problema con el sistema de shilgating que tenemos por supuesto que podemos esperar ajustes es que ese shilgating ahora sea inmutable ni mucho menos pero como como punto de partida pienso que realmente es muy bueno honestamente es muy bueno y en lo personal estoy muy contento con lo que tenemos hasta ahora en este campo en particular claro que repito eso es primeras impresiones no es que tampoco haya explotado o explorado al máximo todo lo que ciertamente quiere o quiera perdón yo quiera para poder decir si ese cambio es realmente bueno o malo es una primera impresión y me ha causado una buena primera impresión pero todavía falta explorar el tema un pelín más muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el video o lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede y si lo desean también pueden apoyarme en patreon ello les dará acceso a la versión integrada del dustcast entre otras cosas donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao chao